Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te reías Desde ojo me mirabas No es mi gran amigo Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta En el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te rogaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansara Pero soy un caballero Y mejor Mejor no digo nada Ya lo dije Que ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vacío voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Ya arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta En el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada No 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 Gracias por ver el video.